Gimuli ahora ya se encuentra en el mapa del boxeo nacional. El 12 de octubre nosotros partimos hacia la ciudad de Guatemala. Estuvimos en un albergue donde se alojan a todos los deportistas de diferentes disciplinas, esperando el gran día para poder combatir. Topamos gracias a Dios con lo mejor de lo mejor del país. Y les resumo, Alejandro Lau Villatoro, uno de los dos niños que conformaban nuestra selección de boxeo departamental, porque también fueron otros niños de la hermosa ciudad de Cuilapa a competir. Entonces, unidos en un solo equipo, logramos alcanzar prácticamente algo que nadie se esperaba. Los dos, óigame bien, los dos méritos, honradamente hablando, son para dos niños que son de Chiquimuli. Su nombre, Alejandro Lau Villatoro, 11 años de edad, representante en la categoría de los 36 kilos. Mateo Rivera Aguirre, representante de la categoría de los 38 kilos. Ambos ganaron medallas de plata, óigalo bien, para el departamento de Santa Rosa y obviamente, como son de acá, pues un gran honor saber de que son chiquimulienses. El primero, Alejandro Lau, ganó por la vía del knockout. Increíble, en el tercer asalto sabíamos a lo que íbamos, el niño era fuerte, lo enfrentamos con inteligencia y el niño respondió a todo lo que se le aconsejó. Seguidamente, Mateo hizo una pelea también tremenda, espectacular, de campana a campana y se impuso por la vía de la decisión unánime. Pero en el último día, cuando íbamos a pelear, a disputar por la de oro, perdimos por un punto cada uno de nuestros combates. Nuestros guerreritos se empeñaron a fondo y hay que reconocer de que contra quienes pelearon sí ya son personas experimentadas, niños experimentados que tienen un apoyo increíble, permanentemente están fogueándose, viajan, tienen personas que les patrocinan y nosotros carecemos. Honestamente, hablando de muchísimas cosas acá para poder hacer crecer un poquito más rápido, ¿no? El buen desenvolvimiento de ellos. Pero la gran noticia es la siguiente. Los dos clasificaron para Juegos Deportivos Nacionales Mazatenango 2021 y aparte de eso estarán fogueándose con la Selección Nacional de Boxeo Pioneril, que es la categoría de 11 y 12 años. Entiéndase bien, para que alguien pueda competir, tiene que tener cumplidos 11 años. No es porque tu papá quiere porque tienes 8 años o tienes 7 años. No, 11 y 12 años en adelante. Así que Chiquimulía, te entrego dos hermosos campeones, subcampeones nacionales y van a estar ahora en los Juegos Nacionales Mazatenango 2021. Muchísimas gracias por la confianza. Multivisión es un vehículo para poder llevarle a todos este amplio conocimiento del quehacer de lo que estamos haciendo. Expresamos el agradecimiento también al señor alcalde Don Darío Escobar y su honorable corporación porque nos apoyaron con los uniformes. A los padres de familia que estuvieron hombro a hombro con los niños y con este servidor. Y gracias a ti que me escuchas porque en algún momento de tu vida vas a querer hacer deportes. Hágalo para que su sistema inmunológico se crezca y esté preparado ante cualquier bacteria y virus y no puedan atrapar.